Un mensaje de hospital de niños, Ministerio de Salud, Red Cudi, PANI, OPS y UNICEF Tal parece que la historia, usted no la puede contar mejor porque uno no se puede explicar como llega tanta cocaína a Estados Unidos si no es con la cooperación de algunos que nunca aparecen en la noticia su papá era noticia en una época donde en Estados Unidos la cocaína era prácticamente legal y de uso obligatorio en todas las fiestas en esa reflexión que usted hace no incluye también la hipocresía que hay de la sociedad en el tema de las drogas, de porque a estas alturas, tras la muerte de su padre esto no ha mejorado, ha empeorado entonces la pregunta es, ¿no cree usted que más bien su padre fue un chivo expiatorio para una industria que en realidad estaba manejada en otras latitudes y que sigue todavía hoy vigente? me quieres meter en problemas con tu problema mira, de hecho parte de tu pregunta está respondida en el segundo libro con Pablo Escobar y Craganti y ahí dedico un capítulo justamente a un tema que que creo que me mantiene sin visa y me va a mantener sin visa no sé cuántos años y es justamente hablar de la corrupción al interior de los Estados Unidos porque es un tema tabú, no es un tema del que nadie quiere hablar es cierto que después del 11 de septiembre de los ataques terroristas de ahí para entonces cambió totalmente la manera como nos movemos en el mundo la exhaustividad con la que se han realizado las personas y containers y demás para ser enviados no solamente a Estados Unidos sino a todas partes del mundo y ese flujo de drogas sigue llegando sin ningún problema y es evidente que alguien está diciendo que las dejen pasar pero pues es algo de lo que no se habla es algo de lo que nadie quiere comentar pues porque me imagino yo que que dejaría muy mal parados aquellos que siguen defendiendo esa guerra contra las drogas de esta manera en este libro yo hablo puntualmente de un caso de corrupción con algunos agentes yo no puedo decir que esta institución porque esta está corrupta pero algunos agentes en su momento si lo estuvieron y estamos hablando de la DEA a través de una operación que yo describo con lujo de detalles en mi libro creo que básicamente involucraba la DEA recibía personas que llegaban en vuelos comerciales con cocaína en la mano podían regresar tranquilamente a los Estados Unidos incluso sin pasaporte y sin visa entonces involucraba una cadena de corrupción tan grande desde el primer empleado de la aerolínea en Colombia hasta el último en los Estados Unidos todos corrudidos en esa empresa criminal para que fuera exitoso por supuesto que no se habla de corrupción por supuesto que el tema del narcotráfico hoy está las cifras hablan por sí solas en la época de oro en mi padre teníamos 80.000 hectáreas de coca sembradas y se suponía que estaba produciendo a todo vapor Colombia cocaína y hoy con la guerra contra las drogas con el plan Colombia con miles de millones de dólares invertidos en la guerra en mejorar a las fuerzas de ataque y demás el resultado es que entre México y Colombia ya pusimos un millón de muertos por esa guerra y no por adicciones solamente por el control de tráfico de sus pacientes entonces lo que creo es que también sería la oportunidad para que el mundo ya muchos lo están comenzando a hacer empiecen a realizar sus políticas frente a cómo enfrentar este problema porque al parecer y siguiendo esta tendencia pues estas políticas más estarían favoreciendo a los criminales que ayudándolos a combatir entonces creo que sí es momento de que esas políticas sean revisadas y esa hipocresía existe y va a existir va a estar lamentablemente yo por eso prefiero hablar las fuerzas de frente porque no me gusta ser parte de esa hipocresía en la que acá no pasó nada pero en realidad sí están pasando un montón de cosas entonces creo que hay que revisar esas políticas en algún punto creo que no dieron los resultados que esperábamos al contrario solamente ayudaron a fortalecer esas estructuras criminales y hoy difícilmente podemos ir hablando de carteles creo que podemos empezar a hablar de corporaciones de nuestro tráfico gracias a que las reglas son exactamente las mismas que cuando estaba vivo mi padre esas políticas no han sido revisadas es decir se siguen aplicando con la misma vehemencia y también con la misma producción que patrocinan Ida la llave del progreso